muy buenas chicos que tal otra tarde más aquí con todos vosotros hoy os traemos el breakfast de soluparon deciros que esta marca nunca este fabricante nunca está en nuestro canal y hoy vamos a hacer revisión de soluparon también deciros que lo tengo con un mes de marcelación vale porque lo tengo del día 17 y lo tengo una base de 50 50 el fabricante dice que este líquido es una tostada con mermelada de fresa bueno lo tengo aquí pues una media 24 vamos a darle pues sí la verdad que sí realmente es una tostada fresa al inhalar se nota sobre todo el sabor de la costada pero mucho más el sabor de esta mermelada de fresa y al desalar ya que se te cae el saborcillo de esa mermelada de fresa en el paladar está muy muy rico aquí la revisión de este brazos